Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi cocina. Por aquí ya va haciendo fresquito, ya me he puesto mi manguita larga, mi cuello alto y como hace fresquito, pues vamos a hacer un estofadito y bueno, que es una cosa, que es un primor, tal cual os lo digo, muy rico. Vamos a hacer una sepia con patatitas, un estofado de sepia con patatas, estofado, guisado, llamadlo como queráis. Pero el caso es que está increíble. Y ahora ya, como viene el fresquito, pues apetece ya el cuchareo y cosas calentitas. Así que vamos a empezar ya. Lo primero, los ingredientes. Vamos a necesitar una sepia, en mi caso es pequeñita porque voy a comer yo. solita hoy. Y me la iba a hacer a la plancha, pero he pensado no. Vamos a hacerla con patatas, que hace mucho que no la como y me encanta, está muy rica. Pues eso, una sepia o dos o tres, depende de las personas que seáis. Yo os voy a poner para una persona, luego vosotros añadir lo que queráis. Media cebollita, un trocito de pimiento, patatas he puesto tres, pero quizá con dos tengamos bastante, pero bueno, más vale que nos sobre. Un par de hojitas de laurel. Como no tengo caldo de pescado, le voy a poner agua y una pastillita de pescado. Si tenéis caldo de pescado, pues caldo de pescado, mejor. Sal, aceite, pimentón dulce y unas hebritas de azafrán. Si no tenéis azafrán, podéis ponerle colorante alimentario. Pero claro, evidentemente el colorante no tiene sabor y el azafrán sí, le va a cambiar un poquito, pero va a estar rico igual, ¿eh? Así que nada, es muy fácil y vamos a empezar ya. Se me había olvidado la salsa meri. Vamos a poner también salsa meri. Yo siempre tengo en la nevera la salsa meri no es más que ajo, perejil y aceite de oliva. Y si queréis, un chorrito de vinagre como cosa opcional. De todas formas, os dejaré por aquí una tarjeta, porque la tengo en el canal para que veáis cómo se hace la salsa meri. Pero vamos, es lo que os digo, ¿eh? Ajo, perejil triturado y aceite. Lo metéis todo en un vaso y trituráis. Y tengo también ya, he troceado la cebolla, ¿veis? A trozos tampoco me he esmerado mucho. Y trozos bastante grandecitos. Y lo mismo hecho con el pimiento. La patata la haremos ahora después, mientras se nos cocina las cosas. Y nada, vamos a limpiar la sepia. Para que veáis cómo se hace. Yo le quito esto, separo. Lo primero que hago es separar el cuerpo de aquí. Y aquí tenemos lo que es... Mirad, lo que es la boca. ¿Veis? Esto es la boca del bicho. Esto está duro. Esto no se puede comer, hay que quitarlo, ¿eh? Esto fuera. Vamos a poner aquí en un papelito para tirarlo ahora después. Esto, el resto, pues se puede decir que menos este trozo de aquí también, que es duro. ¿Eh? ¿Veis? Esto que es duro, lo demás se come todo. Así que vamos a trocear. Esto tampoco me gusta, pero porque no me gusta a mí, no porque no se pueda comer, ¿eh? Lo demás, pues es todo válido. Todo va a ir dentro de la olla. ¿Qué no os gustan las patas? Pues reservarlas para otra cosa, para un caldo o lo que sea. Pero a mí las patitas, pues como que me gustan, la verdad. Y vamos a hacer lo mismo con la cecilla. La vamos a trocear. Yo esto de aquí lo suelo quitar. Nada, así muy finito. Es nada más que eso de ahí. Y la aleta, hay quien se la quita. A mí la aleta me gusta. Para como, parece como cartílago, ¿vale? Como que es un poquito más crujiente. Entonces, a mí la aleta no me molesta en absoluto. Pero si no os gusta, pues quitársela. Pero que sepáis que la apagáis, ¿eh? Y vamos a hacer trozos de la sepia. No trozos demasiado pequeños, porque pensad que la sepia, como tiene bastante agua, nos va a perder, ¿vale? En el fuego. Entonces, no queremos hacer trozos muy pequeños, para que luego, aun cuando los cocinemos, aún se nos queden más pequeños. Pero bueno, eso ya a gusto de cada uno. Y ya, mirad, tenemos la sepia troceada. Solo nos quedan las patatas. Que vamos a hacerlo ya también. Tenemos las patatas y quería mostraroslo, porque no las vamos a cortar. Las vamos a romper. Metemos un poquito el... Bueno, qué dura está esta. Y rompemos, ¿vale? Así. ¿Veis? Metemos un poquito y rompemos. Esto va a hacer que libere la patata más el algodón en el guiso. O sea, el almidón, perdón. El almidón. ¿Vale? Para que se nos haga más espesa la salsa. Así que vamos a hacer así la patata. Todo listo. Fuego encendido. Cazuela al fuego. Así que vamos a empezar. Vamos a poner lo primero el aceite. Yo voy a poner de este suave. Pero si queréis poner virgen extra, el que queráis, ¿eh? El que tengáis. A mí es que del otro me quedaba poquito. Y vamos a poner como tres cucharadas aproximadamente. Y aquí lo primero que vamos a poner va a ser esto para hacer el sufritito, ¿eh? Ya lo podemos poner. Vamos a ponerle un poquito de sal. Para que nos sude antes la verdura. Que sabéis que la sal lo que propicia es que suelte todo el agua y se cocina antes. Como veis, son poquitos ingredientes porque, como os he dicho, es para una persona sola. No me voy a inflar la cebolla. A ver, que he tirado toda la sal por aquí. Nada, que me quedo aquí sufriendo esto un par de minutitos y volvemos enseguida. Mirad, esto ya nos va cogiendo tonito. Y aquí, en un ladito, vamos a poner... Parece que soy capaz de abrir esto sin tirarlo. Unas hebritas. Mirad lo que voy a poner. De azafrán. El azafrán es bastante fuerte, ¿eh? De sabor. Entonces, lo vamos a poner ahí para que libere todo el sabor. Lo tostaremos un poquito. Y ahora lo mezclaremos. Nada, es un poquito nada más. Y lo mezclamos. El azafrán tiene sabor, ¿eh? El colorante, no. Es que el colorante que compramos para recolorar las comidas no es azafrán, evidentemente. Bueno, pues ahora vamos a ponerle las patatas. Y vamos a dar un par de vueltecitas. Vamos a ponerle un poquito de sal a las patatas, no mucha. Porque ya sabéis que la otra verdura ya llevaba sal. Solo las patatas, un poquito de sal. Le vamos a dar un par de vueltecitas. Y enseguida vamos a ponerle acepia. Ese guiso es súper fácil, ¿eh? Ya veis que no tiene nada. Y queda muy rico. Si vemos que la acepia, ahora cuando la pongamos, empieza a soltarnos agua, le vamos a subir el fuego. Para que no se cueza. No queremos que se cueza. Queremos que se dore, ¿vale? Queremos saltearla, no cogerla. Mira, disculpad porque es que he tragado mal hablando y me estaba ahogando, pero literal. Así que nada. Bueno, mirad. Nada, han sido dos segunditos. Esto no lo he cortado bien. Se ha quedado a medias. Ahí. Esta acepia no suelta agua. Hay acepias que sueltan mucha agua y hay acepias que menoreta forma. Como el fuego está al seis y medio, por eso no me ha soltado agua. Esto nada, es un par de vueltecitas. Y ahora mismo le vamos a poner el pimentón, el agua, la pastillita del caldo, el laurel y todo lo que nos queda. Todo no, pero casi todo sí. Yo ya tengo el agua aquí preparada porque siempre que ponemos el pimentón tenemos que tener el agua a mano, ¿eh? Porque que sepáis que el pimentón, si lo dejamos mucho tiempo, se nos quema y luego amarga. Así que nada, un poquito de pimentón por aquí. Podríais ponerle tomate triturado también, si queréis. Pero a mí no me gusta el tomate triturado aquí. Le da un poco de acidez que no me gusta. Pero es una opinión personal, ¿eh? Esto, cada uno. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora sí vamos a ponerle el laurel y el agua. A ver, aquí tengo 600, a ver cuánto le pongo. Nos tiene que cocer la patata, creo que se lo voy a poner todo, ¿eh? Para que nos cueza bien la patata. Y ahora sí, lo vamos a dejar que vaya hirviendo y que vaya reduciendo. Vamos a ponerle la pastillita de caldo. La vamos a espolvorear así por encima. Y ya prácticamente no tenemos nada más que hacer. Nos queda ponerle solo la meri, que lo haremos, pues, en el último minuto, ya cuando esto lo tengamos. Una pastillita de caldo de pescado, que la estoy tirando por fuera más que por dentro. La quiero deshacer bien. De todas formas, aunque no la deshacáis bien, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque que sepáis que se va a deshacer toda en el caldo. Pero bueno. Pues nada. No le vamos a poner sal ni nada, porque con la poquita sal que le hemos puesto a la verdura, yo creo que va a ser suficiente, porque además la pastillita de caldo nos va a dejar potencia. Así que solo nos queda esperar a que se nos cueza la sepia, la patata y que reduzca el caldito. Luego os digo exactamente el tiempo, pero yo creo que con una media horita o así, tenemos suficiente. Mirad esto. Mirad. Mirad qué caldito, qué guau. Esto es un... No sabéis cómo huele toda mi cocina. Si no se os queda el caldo trabadito y os gusta que esté espesito, pues podéis coger alguna patata de las que hay por aquí y hacer esto con la patata. ¿Eh? Hacéis esto, lo movéis y el caldo se espesa enseguida. Pero yo, a mí, para mí está perfecto así. Solo nos queda ponerle la meri. Un minutito. Le vamos a poner una cucharadita, más o menos así, de meri. Que le va a dar un puntazo ya, vamos. Pero vamos a terminar de rematar. Fijaos qué pinta tiene, ¿eh? Increíble. Voy a comer, bueno, como una reina hoy. Nada, un minutito. Y emplatamos. Mirad qué pintón. Todavía está echando humo. Fijaos en esto, por favor. Voy a comer como una reina. En fin, que nada, que yo me despido aquí. Como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, pues like, suscripción y activación de campanita. Que sabéis que ayudáis mucho y es gratis. Y nada más, que nos vemos en el próximo. Y nada más, que nos vemos en el próximo.